Bien, les invito a apagar sus micrófonos y podamos entonces prestar atención requerida a la clase del día de hoy donde estaremos hablando acerca de los organismos internacionales. Estos son un grupo de instituciones, de estamentos, de organizaciones tanto estatales como no estatales es decir, alineadas con el gobierno o fuera de esta, patrocinadas, subvencionadas con recursos de un gobierno o con recursos privados. Los organismos internacionales vienen siendo así a grandes rasgos este panorama que vemos aquí de entrada vemos que son varios y estaremos hablando acerca de cada uno de ellos, algunos elementos muy particulares. Entonces, ¿qué es un organismo internacional? Es la primera pregunta que usted debe aprender a reconocer y a diferenciar a la hora de responder. Entonces, esa primera sección que tenemos es justamente que es una asociación que se extiende más allá de las fronteras de un estado particular que adopta una estructura orgánica, es decir, que se organiza con unas leyes, con unos reglamentos y coloca un lugar en el cual tendrá entonces la sede. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros leemos muchos de los escritos que tienen que ver en el término político o en el término económico vamos a encontrar la sigla OI que hace referencia justamente a organismos intergubernamentales o organismos internacionales. Entonces, son esos elementos que hay que ir aprendiendo que suele preguntar el profesor en un examen por ahí sorpresa. ¿No se entiende, profe? Las características de cada organismo pueden ser distintas ya que cada uno de ellos está establecido de acuerdo a unos convenios, a unos tratados que se han establecido entre los países miembros o los países que están proponiendo la organización de este establecimiento, de este nuevo órgano que entraría a coordinar y orientar las políticas de los estados miembros. Entonces, ¿cuáles son esas características que son necesarias? Entonces, se establece que deben estar compuestos únicamente por estados con soberanía, es decir, estados que tengan un territorio, que tengan sus leyes, no estados que estén profiriendo una independencia o que estén buscando ser reconocidos a nivel mundial. Entonces, un caso que tenemos muy cercano a nosotros, que es el caso de Venezuela. Hay países que reconocen al gobierno de Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela, pero hay países u organizaciones que reconocen es al gobierno de Juan Guaidó como el gobierno de Venezuela. Entonces, ahí vemos esa disputa de poderes. De hecho, el gobierno de Colombia en estos días está en una encrucijada con las llamadas naves de la Fuerza Armada que terminaron en territorio venezolano porque alguien olvidó quizás atarlas y entonces el río, la fuerza del cauce del agua, las llevó a las costas venezolanas del río Meta en el Orinoco y entonces el gobierno de Maduro está esperando que el gobierno de Colombia le pida que le devuelva estas tres naves militares para Colombia y él dice que está dispuesto a devolverlas. Pero el gobierno de Colombia, recordemos que no reconoce al gobierno de Maduro como el gobierno de Venezuela, sino que reconoce al gobierno de Guaidó. Entonces, sería una situación muy similar a la que sucedió hace algunos meses atrás cuando Colombia tenía que solicitar en extradición a la senadora Merlano y que finalmente pues no se hizo porque Colombia pues no está reconociendo el gobierno de Maduro. Entonces, eso es lo que puede ocurrir en el caso de los estamentos internacionales. Hay quienes reconocen a unos y quienes reconocen a otros. Entonces, por ello es necesario que los estados tengan soberanía a la hora de ser partícipes de un estamento. Deben contar con un acuerdo, con una base jurídica que les permite entonces ser parte del mismo. Es este ente que se está creando, que se está elaborando, que está surgiendo. Esta organización entonces debe tener independencia de esos estados. No debe depender de alguno para subyugar a los demás, sino que debe coordinarlos a todos y direccionarlos a todos. Por eso, algunas de las cosas que puedan proponer puede afectarlos. Deben tener una autonomía jurídica, lo que implica que esta organización va a poder tomar decisiones y va también poder ejecutar algunas restricciones o algunas políticas que puedan exigirle al país que no está cumpliendo con los acuerdos que pueda ponerse a tono con los demás. Es posible entonces agrupar a los organismos internacionales de acuerdo a sus diferentes cuestiones en varios grupos. Los organismos de consulta no tienen facultades plenas, que están elaborados o se organizaron para que un gobierno que tenga dificultades, que tenga dificultades, entonces va y pide asesoría, pide acompañamiento, pide que haya una intervención de este organismo en su territorio, pero a nivel de consulta, a nivel de asesoría, a nivel de respaldo para salir de la situación sin la intervención permanente. Y están entonces los organismos internacionales permanentes, que estos sí tienen una injerencia en el Estado. Cuando digamos que Colombia pide ayuda a unos estamentos de esta línea, entonces esos estamentos le ponen unas condiciones a Colombia para poder prestarle esa ayuda. Y pues ha de verse más adelante cómo son esas condiciones. Entonces uno de los primeros organismos que trabajábamos también en la clase de derechos humanos fue la Sociedad de Naciones, o la Liga de las Naciones, que es creada para agrupar a varias naciones para preservar la paz y reorganizar las relaciones internacionales. Entonces ahí tenemos este organismo, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues se transforma en la Organización de las Naciones Unidas, que hoy es el organismo más importante a nivel internacional que tenemos. Entonces esta, que es conocida como la ONU, sabemos que nace con un pacto para respaldar justamente la paz, o los acuerdos que se están logrando una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y que busca evitar a toda costa, en definitiva, llegar a una Tercera Guerra Mundial, a una confrontación que implique una Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, las Naciones Unidas han en parte sido más efectivas que la Liga de las Naciones, porque para la Liga de las Naciones terminó siendo imposible que llegáramos a la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, entonces, la vida de la humanidad se vio colapsada en varios sectores, y es las Naciones Unidas la que tiene que entonces entrar a desarrollar ese acompañamiento, para que haya políticas que ayuden al crecimiento. Hoy en día, las Naciones Unidas son básicamente las que dictan cómo se debe direccionar una política de un país, cómo se debe resolver un conflicto, cómo se deben tratar cada uno de los puntos, y año tras año, entonces, se reúnen cada uno de los representantes en el Salón de la Asamblea General, para deliberar, para analizar, y cuando hay determinadas circunstancias especiales, se llaman a consulta de manera particular, entonces, a los Estados que están involucrados, y en el Pleno de la Asamblea, entonces, se hacen en sesiones extraordinarias, se hace la revisión de esos casos para tomar decisiones. Por lo tanto, la ONU es una entidad internacional con una intervención plena y total en un Estado, debe respetar en cierta medida la soberanía del Estado, pero hace una intervención completa en el Estado. De hecho, la ONU tiene un ejército a su servicio que se llama los Cascos Azules, entonces, es el único organismo a nivel internacional que tiene un ejército a su servicio, además de los Estados, y que los Estados miembros deben incorporar soldados, o que vayan a ser parte de estos escuadrones, que se envían a determinados lugares, para justamente preservar la paz, o para ayudar en la reconstrucción de alguno de esos lugares. Y conocemos, por ejemplo, en el caso, cuando fue el terremoto de Puerto Rico, que los Cascos Azules estuvieron ayudando en la reconstrucción, en recuperar cuerpos y demás, pero también quedó un escándalo posterior, es que muchos de ellos dejaron delitos que cometieron en ese tiempo, que estuvieron allí, e inclusive embarazaron a algunas haitianas, y entonces hay acusaciones de parte de Haití contra el ejército de las Naciones Unidas. Además de la ONU, existen otras organizaciones para la cooperación, para el desarrollo, para el acompañamiento, para la solución de conflictos, para la mediación de los mismos a nivel internacional. Y cuando tratamos lo de derecho internacional humanitario, hablábamos entonces de la Cruz Roja, como uno de estos elementos que acompañan el mundo, en lo que tiene que ver con el conflicto armado. Todos estos organismos se han creado justamente para apoyar la cooperación internacional. ¿Y qué es la cooperación internacional? Entonces es lo que hay que analizar en conjunto para poder entender cuál es la función de cada uno de los organismos. Entonces la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico define cooperación internacional como la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social de los países. Ellos lo ven desde su perspectiva, porque su línea de trabajo es la economía, el desarrollo económico y social de los países. Pero también entonces se nos dice dentro de esa misma definición que la cooperación es justamente para promover el desarrollo. De esta manera entonces cada organismo tiene unas políticas, tiene unos objetivos para implementar en los estados que son miembros de él. y buscan integrar nuevos en su cooperación, en el proceso de cooperación. Entonces la cooperación internacional puede ser de transferencia o de préstamo de recursos. Y entonces ahí hay que hacer unas diferenciaciones muy claras. Porque la transferencia pues tiene que ver con donaciones o con préstamos y eso entonces tienen diferentes aplicaciones en el contexto. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en términos de recursos se pueden entregar alimentos materiales para la construcción. Y esto, los alimentos se entregan en países con población en desnutrición o países que tienen niveles elevados de tasas de mortalidad por falta de alimentos. Entonces eso se está realizando a través del Banco Mundial de Alimentos, que la ONU tiene justamente para atender estas situaciones. Los materiales de construcción pues se realizan cuando hay devastaciones naturales, a través de terremotos, tsunamis, volcanes que estallan. Entonces estos organismos envían recursos para la reconstrucción. Y estos entonces son de tipo en especie que llegan directamente a esos países. Pero también entonces están lo que son los de traspaso o de asistencia, que son los que tienen que ver con el conocimiento. Entonces algunos de estos estamentos ofrecen becas para que individuos de estos territorios se profesionalicen y entonces hagan, al regresar, al terminar sus carreras, puedan regresar a sus naciones, a sus estados. Y al poner en práctica esos conocimientos, entonces ayuden al cambio político, al cambio social, al cambio económico del Estado que está en línea de desarrollo. Entonces los objetivos de la cooperación internacional se pueden resumir en estos seis elementos. Ayuda humanitaria, potenciar el desarrollo económico, proteger a los ciudadanos, mantener la paz, proteger los derechos humanos y fortalecer la democracia. Y ahí pues hay unas implicaciones subyacentes a cada uno de los elementos. Entonces la cooperación internacional va en dos líneas, financiera y técnica. La financiera a su vez tiene también de dos subdivisiones, por decirlo así. Está la que es recursos donados, que se le entregan y no tienen que ser regresados. Y está la que es en calidad de préstamo, donde entonces los organismos ponen unas bajas tasas de interés o eliminan los intereses para que puedan acceder a esos créditos. La línea de la técnica, entonces, es lo que tiene que ver con las tecnologías, el conocimiento, la ciencia, que se le puede brindar, que se le puede hacer accesible a ese Estado que no cuenta con esos elementos para su desarrollo o para hacer frente a unas circunstancias especiales. En el caso que está viviendo el mundo ahora, con la pandemia del COVID-19, entonces los organismos internacionales han tenido que desembolsar dinero para hacer entregas a los países de esos recursos para que puedan paliar en parte las dificultades que se presentan para mantener el empleo, para mantener las empresas. Han tenido que entregar recursos y ayudas tecnológicas, medicinas, medicamentos, material de bioseguridad para que los países que no tienen la capacidad de producirlos o que no tienen los recursos para comprarlos, pues puedan contar con algunos de ellos para la protección de sus ciudadanos o de quienes están en las líneas, en la primera línea, que son los de la línea de la salud y la línea de defensa, que son las Fuerzas Armadas, que también están entonces representadas en esa primera línea frente a la pandemia. Tenemos entonces también la cooperación de tipo cultural y en especies. Entonces ahí vemos esos elementos que trascienden y que también permiten a las instituciones o a los organismos internacionales, prestar ayuda a los demás países. Una de estas instituciones es el FMI, conocido de esta manera casi en el mundo, y que significa el Fondo Monetario Internacional. Entonces el Fondo Monetario es un organismo que nació de las Naciones Unidas, de la ONU, y que busca o se le encargaron tres objetivos para que realicen el mundo. Y por eso ha logrado ya básicamente su independencia de la ONU. Ella funciona como otro organismo internacional. Establece las normas del sistema monetario internacional. Presta asistencia financiera en detener casos a países miembros. Y es un órgano consultivo de los gobiernos. En otras palabras, él no puede obligar a un gobierno a que tiene que ejecutar o a un pueblo para aceptar sus exigencias. Y justamente es lo que veíamos en Latinoamérica. En Latinoamérica, el FMI ha tenido varias intervenciones en los países latinoamericanos a través del préstamo de dinero, de financiamiento. Y entonces las exigencias que hacen para algunos países son demasiado altas. Y pues fue lo que desató las revueltas sociales que tuvimos a final de 2019, 2020. Para el caso de Colombia, Colombia siempre ha accedido a las medidas o a las políticas del FMI. Las responsabilidades del FMI en principal es asegurar la estabilidad del sistema monetario. Es que se mantenga la economía, que la economía esté saludable y entonces pueda haber un intercambio entre los diferentes grupos, entre los diferentes sectores. Que los países puedan hacer sus pagos de deuda externa, puedan cumplir con esos requerimientos y entonces pueda seguir manteniéndose todo en orden. El Banco Mundial es el organismo que financia, que ayuda a los países prestándoles, haciéndoles créditos para que estos puedan entonces realizar procesos de inversión. Les he puesto en este caso los dos logos, tanto el logo en español como el logo en inglés, porque debemos aprender a diferenciarlos a la hora de leer. Entonces, en español se abrevia BM, mientras que en inglés es WV. Entonces hay que aprender ese manejo de los términos para reconocer a qué estamento están haciendo referencia, porque a la hora de leer la prensa, el periódico, los informes de sus acciones, ya no solemos encontrar el nombre completo, sino las iniciales, y entonces a veces podemos quedar perdidos. En lo que tiene que ver con sus pruebas que presentarán, Entonces, pues justamente van a encontrar este tipo de siglas y es necesario que ustedes sepan a qué está haciendo referencia. Y en el contexto de que somos una aldea global o de que Colombia es un país que habla del bilingüismo, de que sus estudiantes están en esa línea, entonces necesitamos alinearnos también con estas políticas. Entonces, es importante que usted sepa que como organismo internacional, pues sabemos que el idioma mundial es el inglés, entonces hay que apropiarnos también del término o de la sigla en inglés. Conocer para nosotros que en español es una forma, pero para el inglés será de otra forma. Entonces, y sin embargo sigue siendo el mismo estamento. Es una de las instituciones más importantes del mundo, actualmente 189 miembros son parte del Banco Mundial. Cuando un país es miembro del Banco Mundial, puede nombrar un representante que asista a las juntas del Banco Mundial, donde se toman esas decisiones, donde se estudian las solicitudes de crédito, de préstamo, y donde se estudian entonces cada uno de los casos de endeudamiento internacional. Estos se reúnen dos veces al año y están direccionados por 25 directores que forman el directorio, que vienen de cuatro países que son los de mayor influencia, Estados Unidos, Japón, Francia y Reino Unido. En otras palabras, podemos decir que el Banco Mundial está dirigido por estos cuatro países, que son los que mayores intereses tienen. Entonces, si hay un país, digamos, que no está alineado, que no es amigo de estos, pues puede, y aunque sea miembro del Banco Mundial, puede enfrentar que su solicitud de crédito no sea acogida, y es básicamente lo que Venezuela ha venido sufriendo en los últimos años, que pide o solicita crédito en los organismos internacionales y sus créditos no son aprobados, son rechazados. Entonces, tiene que ver justamente por los intereses que manejan los países que tienen mayor influencia en estos organismos. En el caso del Banco Mundial, entonces, los cuatro que tienen esos mayores intereses son Estados Unidos, Japón, Francia, Reino Unido. Recuérdelo, para el examen. Luego tenemos entonces la OCD, o la OSD, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Creo que lo que acabo de decir fueron los países que están conformando, es que no escuché bien. Repita el video cuando esté en línea. De esta manera, entonces... De esta manera, la OCD, entonces, es un organismo que ayuda a impulsar el desarrollo de los países. Y lleva 60 años de historia, permitiendo que los países logren acceder, entonces, a una mejor calidad de vida. Que las políticas de desarrollo que se implementen en cada país, pues, sean mejores y busquen mejorar la calidad de vida de sus pobladores, de sus habitantes. Por ejemplo, en el caso de Colombia, en el periodo del gobierno de Santos, Colombia se hizo miembro, entonces, de la OCDE. Una de las exigencias que hubo para que Colombia fuera partícipe de este organismo es que había que subir los combustibles, el precio de los combustibles, y había que incrementar el IVA, porque de esa manera, entonces, el gobierno iba a tener un flujo de caja, ya que para ese momento se enfrentaba un déficit presupuestal en el gobierno. Entonces, por eso vimos que el IVA se incrementó en esas fechas más de lo que veníamos pagando hasta ese momento. Y la exigencia era llegar con el IVA al 20%. Sin embargo, Colombia aún no aplica el IVA del 20%, como lo hacen muchas de las otras naciones que son partícipes de la OCDE. Tenemos también, entonces, la Organización Mundial del Comercio. Este, entonces, se encarga de regular las relaciones económicas internacionales que fluctúan dentro de la actividad comercial. Entonces, está allí para estar revisando los acuerdos económicos, especialmente ahora que en las últimas décadas han empezado a consolidarse los bloques económicos. Entonces, la Organización Mundial del Comercio tiene que estar atenta a todas esas nuevas políticas, nuevos movimientos que surgen en el campo comercial. Y frente a lo que ha sido en nuestros días, en el 2020, la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, pues tiene que entrar a mediar el conflicto para evitar que el comercio a nivel mundial sufra un colapso justamente por las medidas que ellos están implementando. Y básicamente, a nivel mundial, pues se tiene entonces la consolidación de estos bloques económicos que estarían consolidados para facilitar justamente la actividad comercial. Terminada la segunda guerra mundial, también se creó un organismo de orden político y militar, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Este es un organismo que busca mantener las fronteras en Europa y en otros sectores del mundo frente a lo que es la intervención de los países socialistas o de los países comunistas. Y por eso vemos, entonces, bastante accionar en lo que es la línea fronteriza de Europa Oriental y en lo que tiene que ver con las fronteras con Rusia. Allí es donde más hay actividad y de vez en cuando nosotros vemos en los noticiarios que la OTAN está haciendo ejercicios militares en el Oriente Ruso, en algunos de los países que están en algunos de los países que están en este sector, porque ellos temen una incursión armada de Rusia en los países entonces europeos. Entonces, esa es su manera de trabajo. El año anterior, Colombia pasó a ser parte, a formar asociación también con este organismo, aunque no está en el marco de la franja del Atlántico Norte, pero por ser una ficha clave dentro de la política latinoamericana, entonces el organismo le permitió su ingreso y le ha permitido entonces tener. De esa manera, también se está dando respuesta o se está dando un mensaje en términos políticos a la línea socialista que se estaba desarrollando en Latinoamérica y que específicamente entonces viene a ser contra Venezuela. Por eso, Colombia atiende a las políticas estadounidenses frente a lo que vive el pueblo venezolano. La Organización Internacional del Trabajo busca mejores prácticas a nivel laboral, busca que las empresas puedan reconocer los derechos de los trabajadores, busca que los sindicatos puedan realizar entonces una mediación y que se respete esa práctica a nivel de las diferentes naciones, que se les dé oportunidad de existir a los sindicatos, que ese aspecto entonces puedan ser mejorados y cuenta con facultades para imponer castigos, a los gobiernos de los diferentes países que la integran. Digamos que Colombia no está respetando la práctica laboral, está siendo demasiado exigente con la clase trabajadora, entonces la OIT puede intervenir y puede imponer unos castigos a Colombia por esa mala práctica desde la parte administrativa del gobierno por promoverla. Por eso entonces es importante que los gobiernos se alineen con los requerimientos de la OIT en términos laborales. Y esto entonces garantiza de manera internacional a los trabajadores que puedan fomentar mejores prácticas y se mejoren sus condiciones a nivel de trabajo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es un estamento que pertenece a la ONU, pero que funciona también ya de manera independiente o que es bastante autónoma, entonces es el organismo que desarrolla una coordinación sanitaria en el sistema de Naciones Unidas. Y ahora frente a lo que estamos viviendo en el mundo, pues hemos escuchado bastante el papel que ha jugado la ONU. La ONU es quien ha estado estudiando desde que se reporta por el caso de China, entonces ha venido haciendo sus propias investigaciones y ha ido dando recomendaciones a los países de qué medidas ir implementando para hacerle frente a la pandemia. Sin embargo, pues hay algunos países que están acusando, como el caso de Estados Unidos, a la ONU, a la OMS, y en particular a su líder de haber ocultado información, de haberse coligado con China para evitar que se tuviera conocimiento a tiempo y que los países hubieran podido hacer una preparación previa. Y la ONU, a su vez, responde que eso es en parte una falacia para ocultar sus malas tomas de decisiones para hacer frente por no haber implementado las recomendaciones que ellos les habían dado a tiempo y que no fueron implementadas. Entonces hay varios países que están en esas diferenciaciones allí. Sin embargo, en el caso de Colombia, pues el Ministerio de Salud de Colombia acoge las normativas, las recomendaciones que da la ONU y ha venido implementándolas para entonces hacer frente a lo que tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Esto no quita que hay lugares donde el Estado colombiano no está llegando, como es el caso del Amazonas, y entonces vemos que en Leticia pues hay un alto índice de contagio en la población vulnerable, especialmente en población indígena, donde pues no se cuenta con los recursos necesarios ni tampoco los pobladores tienen una buena calidad de vida, por lo tanto, entonces, es una población que está totalmente amenazada. Y se tiene también otro elemento en conjunto, que es la línea fronteriza, que es donde convergen tres fronteras. Está Perú y está Brasil, y entonces está Colombia, y entonces sabemos que en la línea de Brasil, justamente por las políticas de Brasil implementadas desde su presidente, que ha estado en contravenencia con las normas de la OMS, entonces se han disparado los casos y eso afecta a las poblaciones cercanas a Leticia, al territorio colombiano, allí en la frontera. Entonces, muchos en esa línea están pasando a territorio colombiano y están empeorando las circunstancias. Entonces, la OMS tiene que estar al tanto de esas situaciones y ya le exige al gobierno colombiano que tiene que tomar medidas, que tiene que implementar políticas de apoyo para llegar a estas poblaciones más vulnerables y evitar una tragedia a gran escala. Entonces, todas las políticas de ayuda humanitaria, todas las políticas de acompañamiento, de cooperación internacional, tienen dos orígenes. El público, es decir, que está patrocinado por las regiones, por los países, por las administraciones nacionales, porque todos los estados miembros de uno de estos organismos tienen que enviar recursos a ese organismo. Es decir, tengo que pagar una cuota de afiliación y sostener año tras año esa cuota para que ese organismo tenga dinero para cuando yo lo necesite, él me pueda dar o me pueda prestar. Y los organismos de la línea privada, entonces, se financian a través de la beneficencia o la responsabilidad social de determinadas empresas. Y entonces, se conocen como las ONG o las fundaciones. Y una de las bastantes sonadas, pues, es entonces la fundación de Melinda y Bill Gates, la fundación que está apoyando justamente varios recursos. Y ahora, pues, el fundador de Facebook también tiene su fundación. Y así, cada una de estas corporaciones tiene su línea de ayuda social, de ayuda humanitaria, y entonces, trabajan en ese campo desde la financiación privada. Y la cooperación, entonces, está implicada en varios actores. Varios que implican, entonces, a varias empresas, a dos empresas, o que solo es una comunidad autónoma, o que es una actividad que no es empresarial, o que no tiene nada que ver con el gobierno. Las características de fondo, entonces, pues, tienen que ver con los recursos. Lo que les decía hace un rato, si los recursos que se le entregan deben reembolsarse cuando son préstamos, cuando es crédito, o cuando es una donación que no tiene que regresarse. La ayuda, entonces, está ligada a ciertos grados de concesionalidad. Es decir, cuando está ligada, el organismo que está operando, que está entregando esa ayuda, le dice, bueno, usted tiene que cumplir estas condiciones, si las cumple, yo le puedo suministrar esa ayuda. Pero hay ayuda, como la que está ocurriendo en estos días, que varios países están recibiendo donaciones, medicinas, medicamentos, material de bioseguridad, no está ligada, porque simplemente ese país lo da para evitar mayores dificultades en esos lugares. Y decíamos también que es de tipo financiero o de tipo técnica que se dan estos tipos de ayudas. Pero aquí en estos cuadros que tenemos, entonces, se nos muestra que este tipo de cooperación, este tipo de ayudas, pues, en muchos casos no resulta con esos beneficios que se prometen. Entonces, aunque se dan grandes cantidades, aunque se hacen grandes inversiones en dólares, en euros, finalmente los países no logran desarrollar las medidas, no logran alcanzar ese nivel social de vida y entonces hay dificultades a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de servicios básicos y en parte tiene que ver por las políticas que se han implementado de esos organismos para la aplicación de la relación o de los recursos. Las ONG, pues, tienen varias dificultades, ya que no pertenecen a ningún gobierno, pues, deben buscar sus recursos propios, deben buscar sus financiaciones y entonces esto las limita para poder alcanzar a llegar o para poder prestar mayor ayuda a las diferentes líneas de trabajo. Así que en la cooperación hay espacio para todos y todos pueden participar, pero hay ideologías de fondo, hay quienes atienden a las ideologías socialistas y hay organismos que son bastante respetuosos de esto y no se filian por ese tipo de ideologías, sino que ayudan, pero hay organismos que entran a bloquear el expansionismo del socialismo, del comunismo en el mundo y entonces empiezan a negar ayudas a países que tienen este tipo de filiaciones. La historia en Colombia, pues, de la intervención internacional empieza a inicios de la década, bueno, del siglo XX, con el endeudamiento que hace Colombia, pero la cooperación internacional inicia a partir de la década de 1970, cuando el Departamento Nacional de Planación, entonces, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, establece unas políticas para coordinar esa actividad en Colombia. En la década del 90, entonces, el gobierno de Colombia crea una agencia especial en Colombia para operar la ayuda internacional, para operar este tipo de intervenciones, para lograr la cooperación de los organismos en territorio colombiano y entonces gestionarlo de esa manera. Actualmente, ese organismo, entonces, está a cargo de la presidencia de manera directa y se conoce como la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia y funciona, entonces, a cargo de la autoridad central del ejecutivo, que es el presidente, que toma allí las decisiones. Por eso vemos, en el caso que vivimos ahora, que es el presidente el que va dando los anuncios de lo que está ocurriendo. Entonces, la agencia hace ese trabajo y ha venido otorgando varias líneas de acción, tanto pública, privada, técnica y financiera, a diferentes proyectos que se desarrollan en Colombia y busca, justamente, traer más recursos. Y eso se plasma, pues, en lo que conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo. Y eso exige, pues, que Colombia tome préstamos, pero que piensen también en los riesgos que tiene a la hora de tomar esos préstamos o de tomar esa financiación. Eso es, básicamente, lo que tenemos que ver con organismos de nivel general. Pues, agradecemos su estancia en la clase y queremos que tengan una mañana feliz, que el Señor pueda bendecirles en el resto de la jornada. Gracias. 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 Gracias.